Sánchez es la nada, representa la nada, no es ni siquiera una mala persona, es un traje vacío y un personaje que no ha tenido el menor escrúpulo, como nosotros sabíamos, en pactar con quien realmente quería pactar, que era con aquellos que tiran del odio, que es el motor de la izquierda, el alimento, la gasolina, es el odio, y entonces él está cómodo con ese odio mientras mande él. Ellos necesitan la confrontación, el PSOE y Sánchez necesitan el antagonismo para vivir. Pedro Sánchez es un hombre peligroso para España, es falso todo él, es falsa su tesis, es falso todo, es una actitud, es una voz, es una figura que se pone muy serio y adopta poses de fotografías históricas, a los John Fitcher al Kennedy en el avión, es un personaje ridículo. que no es posible, sino también así, igual que el TSE que se pone muy serio y no le hace muy serio. Me gusta, si me gusta, si me gusta, si me gusta, si me gusta.